Los más grandes de la televisión en español y muchísimas gracias a la segunda temporada, esta está escogiendo a los chicos, la segunda temporada de la banda va a escoger mujeres, esta es una gran noticia que se dio hoy en el Upfront de Nueva York aquí de Univision. Así es, esta programación señores va a dar muchísimo de que hablar porque muchísimas sorpresas que le tienen ustedes a Univision, Univision le tiene sorpresas a todos ustedes, ¿verdad? La Viuda Negra, un momento, la Viuda Negra regresa a la segunda parte, parte número 2, eso tienen que esperar, aquí estaba Ana Cerradilla y efectivamente, oye me bailaste con Ricky Martin o no, pero claro yo abajo y en arriba, pero bueno, yo estaba en la famosa alfombra roja señores, así que vean ustedes los artistas que se aparecieron por ahí, entre ellos mi querido Raúl y sus zapatos bellos. Yo estuve aquí en el hotel a cambiarme, no he llegado alfombra. Oye, estoy contentísima de representar de alguna manera mi amor para el cariño para Univision que desde cuando era muy pequeña me ha creído en mí, entonces súper contenta, ve que día la gente de Latina súper guapona y que viene acá con toda la pasión porque los latinos somos así. Bien, pues nada, emocionado, trayéndole un perdonable, que ya se estrenó la próxima semana y echándole una manita a la promoción. Padrísimo, la verdad es que yo siempre lo he dicho, yo en Univision me siento como en casa, es una network con el que yo crecí, con el que mi familia, mi familia que es México-Medicana, que yo en Estados Unidos ve mis novelas hasta que salen en Univision, entonces para mí es el tiempo como en casa y estoy muy feliz de haber venido hoy. Lo claro es que toda la comunidad